Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata Ahí todos están bien contentos porque les quieren tocar un grupo de banditos de la escuela musical Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata Ahora tú ve ya como todo el mundo contento se ha puesto ya Tiren paso bailadores porque vamos a gozar Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata Ahí vengan todos los bailadores, rumberrito, rumberazo Que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata Es siempre pa'lante y nunca pa' atrás ni pa' coger el impulso, camarada Porque yo vengo contento y acabando en el solar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!